Buenas tardes, buenos aires, te imaginas Marico, estoy viendo ahí el fondo bonaerense ¿Quién estuviera ahí? Mira, bueno, bienvenidos, televidentes Te imaginas la que se quedó en la época de la televisión Bueno, en estos días, yo un poco entonadita Venía caminando y, bueno, acá le dicen bajos Bueno, suscríbanse antes de que Emerson me diga algo, te imaginas Hay unos bajos que, bueno, son abajo del edificio El departamento que está en la planta baja Que tú puedes verlo, yo como buena chismosa siempre lo estoy viendo Y en estos días caminando, pues vi que en la viga Central de la casa estaba, obviamente Lo que está en todas las casas de los caraqueños Sobre todo es en el exterior Que es un póster del Ávila Y pues yo casi que con una mano en el corazón Empecé a cantar y dije Soy desierto, selva Y dije, marico, de panada El Ávila representa para nosotros O sea, es casi que La estampita de José Gregorio Hernández Y mi mamá con la imagen de Fátima se atrapió a tanto Y creo que es un símbolo muy importante para nosotros los caraqueños Emerson dirá que en Maracay hay mejores montañas Pero la verdad es que para los caraqueños el Ávila Y eso que yo soy del oeste Que tenían que agarrar dos camioneticas para llegar al Ávila Pero ahí va Y para nosotros es como muy simbólico Y yo creo que Sobre todo para los que emigramos también Que no lo tenemos No estamos en el espacio físico Que no las tenemos esta guardiana Alrededor Cubriéndonos la espalda Pues lo tenemos siempre como una estampita protectora Frente a todos los embates del tiempo De las circunstancias Y bueno les propuse a los muchachos Bueno vamos a hacer algo del Ávila Que significa tanto para nosotros los caraqueños Bueno cuando decían lo de Cuando decían lo de Maracay De hecho yo cuando estaba pensando ¿Qué coño voy a decir yo en este episodio? De ver a un maracayero Pero bueno adoptado caraqueño Y creo que es la clave para un poco hablar del tema del Ávila y Caracas Y algo que tú dijiste por ahí Que después de mí también que lo escribieron otras personas Bueno no como que Caracas no se puede pensar sin el Ávila y viceversa Que Maracay obviamente tiene mejores montañas Totalmente me parece Y de hecho la cordillera de la costa es bellísima también en Maracay O sea es algo hermoso Pero no tiene absolutamente nada O sea el maracayero al Henry Petier No le da ese valor cultural Ese valor simbólico que lleva el Ávila O sea el Henry Petier puede ser considerado bueno Está el cerro, está el no sé qué Pero no es ni de cerca el símbolo que los caraqueños han construido En torno al Ávila Y yo le preguntaba wow ¿Por qué? O sea porque digamos lugares bonitos en todos lados Lugares naturales en todos lados Pero sin duda alguna ese constructo que se ha venido generando allí Con el tiempo bueno no sé Tiene que ver mucho tal vez con el tema de que representa El tema natural también de Caracas El tema del clima perfecto El tema de tener el mar cerca El tema también de elevar lo natural Yo siento que el caraqueño en sí Siempre cuando tú hablas con un caraqueño Eleva full lo natural Y que más que el Ávila y su imponencia Como para elevar eso Fue una de las tantas cosas que pensé y que tengo por aquí escritas Pero un poco para abrir Sí Yo estuve pensando también Porque la verdad es que yo extraño a la Biblia un montón O sea tengo que reconocerlo Y voy a hablar como desde mi biografía Porque el capítulo no tiene mucho rigor Sino que es un poco más como que pensamos Sobre un símbolo Que es como tan importante Y que sea un símbolo natural fundamentalmente Y ahora cuando estás escuchando hablar a Karina Se me acordaron varias cosas Bueno primero que les repite Uno de mis hobbies es ver en Google Earth Toda esa cordillera Y entonces una cosa que existe en Venezuela En América Latina Bueno en América en general Es que lo salvaje sigue formando parte fundamental De la vida cotidiana de las personas Aunque sea en una urbe O sea normalmente en otros sitios Por ejemplo Europa está muy urbanizada en general Y para ir a un sitio específico O sea salvaje es complicado O sea tienes que ir hasta el sitio Porque normalmente en cualquier sitio No encuentras algo tan salvaje Tan originario Tan sin la mano del hombre Entonces son como dos cosas Primero que es como una sociedad Que o por lo menos cuando yo crecí Con el tema del Ávila Que lo salvaje lo tienes ahí Porque en el Ávila te pierdes En el Ávila La gente que no conoce Caracas Y no ha subido nunca a la vila Supone que la vila Bueno una montaña que está al lado de la ciudad No 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 Es que es una jungla Es una jungla en lo alto Que te pierde y te muere O sea tienes una ciudad De seis millones de habitantes Abajo Ahí a nada Y en nada te puedes O sea te puedes Entonces Esa convivencia con lo salvaje Con lo desconocido Con lo natural Creo que es un signo Y es como una característica Muy de la caraqueñidad Que también Otra cosa Que acá se me va a ocurrir Que también es algo sagrado ¿No? También el Ávila Como que forma parte De algo Que todo Porque si es verdad Que en América Latina Nosotros somos muy Nos gusta juntar Lo religioso Con lo natural Con lo místico Y tal Y hacemos un Somos todos agnósticos Y hacemos ahí todo un brebaje Entonces el Ávila Al estar incorrupta De las manos del hombre Y como que a lo mejor Por una historia O sea entre comillas Sí pero Entre una historia Donde pocas cosas A veces nos hacen sentir orgullosos De la mano del hombre En nuestra sociedad Pues el Ávila Es algo que es incorruptible ¿Sabes? Y entonces Nos podemos agrupar En torno a ello Pero si es verdad Que por lo menos A mí a nivel personal Que me he mudado Me he tratado de ir siempre A sitios más naturales A sitios Donde estoy buscando siempre Estar al lado De lo salvaje Al lado de lo natural Y es porque Es una añoranza De cómo crecí Y bueno Del Ávila Fundamentalmente Sí, sí O sea Muchas religiones Y muchas culturas Tienen en las montañas Como un símbolo místico O sea El monte Sinaí Y todo Muchas construcciones Alrededor de la iglesia Espirituales Están rodeados Del tema de la montaña Porque bueno Está cerca del cielo Cerca de los dioses Pero bueno En sí El Ávila Es la diosa En general No es que esté más cerca De los dioses Sino que es la guardiana Y acerca de eso Yo también Les decía a los muchachos Era como que bueno A veces los venezolanos Parecemos que estamos Más orgullosos De las cosas naturales Que no hemos tocado Que nuestra mano Digamos Corrupta No ha tocado Sino que Siempre decimos Nuestras playas Nuestras montañas Las mujeres Que son también Parte de la naturaleza Y siempre nos sentimos Un poco como Orgullosos De las cosas Que no hemos construido Que ya están construidas Entonces Bueno Es algo que pensar Y sobre el Ávila Bueno También quería decir Antes de Que siga el episodio Porque quería abrir con eso Quería Celebrar el natalicio De Rómulo Betancur Vale Un pisciano Como yo Que nació el día de hoy Hay que Nosotros estamos Siempre diciendo Que tenemos que recordar Los civiles De nuestro país Y bueno También hemos dicho La gente Que ha caído Durante el régimen Chavista También es una deuda Que tenemos Y hablando De los civiles Que hay que recordar Uno de los civiles Que le dio rango De parque nacional Al Ávila Fue Edgar Sanabria Que fue Tuvo el interinato Ahí Después de la caída De Pérez Jiménez Y antes de que Rómulo Betancur Fue ese presidente Electo presidente Él fue el que le dio El rango De parque nacional Al Ávila Después de Carlos Andrés Le tenía unos kilómetros más Y él también Para nuestro orgullo Usavista En ese corto tiempo Fue el que Decretó la autonomía De las universidades Dato ahí Y bueno Y para continuar Dime El Henry Pitier No mentira O sea El Henry Pitier Que en extensión Nosotros No mentira No O sea Que también Lo que yo quería Un poco decir Con el tema De la vida Que me di cuenta O sea Yo como maracallero Mudado Luego un montón De años A Caracas Y que yo Escuchaba El caraqueño Y había mucha gente Del interior Que era como que Les parecía Que venían Por supuesto De zonas Mucho más O bueno No mucho más Con también Digamos Recursos Y símbolos Naturales Muy bonitos Como que decían Pero que estúpido El caraqueño O sea Como que basta O sea Que tanto La montañita O sea Como que de verdad Mucha gente Del interior Dice como que Que exagerado De hecho Mi casa Hay un cuadro Del Ávila Y yo O sea Cuando hay Hay gente Incluso Del interior Del país A mi casa En Dalas Dicen como Pero que estúpida Hasta cuándo El tema De la montañita O sea Yo creo Que el tema Del Ávila Sin duda Alguna Como lo puedo decir O sea Al final fue La construcción De una realidad A través De un símbolo Compartido Para los caraqueños O sea Es una realidad Muy muy de Caracas Pero que tal vez No es reconocida Digamos En otros lugares Y eso a mi me parece Como algo La verdad Bien particular Porque ciertamente Venezuela tiene Un montón De Digamos De otras ciudades Con símbolos Naturales Magníficos Pero pareciera Que no tienen Mucha importancia Sobre ello Lo cual también Habla muy bien Sobre el gentilicio Del caraqueño Como tal Como que Exaltar En Maracaibo No tengo No se los digo En Maracaibo Nosotros no tenemos Como un símbolo Del cual nos agrupemos Todos Esa es la realidad O bueno Maracaibo Tendrá el lado De Maracaibo Pero tampoco Es algo tan fuerte Valencia Dime tú Valencia No tiene Tampoco Ningún símbolo No sé Coro Bueno Podrán tener Los médanos Y tal Pero sí siento Que lo de Caracas Y el Ávila Es algo muy particular Y muy fuerte Y sobre todo Cuando te vas del país Y compartes Con tus amigos Y siempre salen Esa charla Sobre la ciudad Sobre tus vivencias Siempre está el tema Del Ávila O sea Todos los venezolanos Que yo conozco De Chile Por ejemplo Cada vez que Veis la cordillera Que se ve en Chile Espectacular y tal Todo el mundo Siempre dice Como que Me recuerda A la Ávila ¿Sabes? Yo nunca digo Como Maracallero Me recuerda A Henry Quiter En cambio No hay caraqueño Que yo conozca Que no sienta Como conexión Con cualquier Tal vez lo que decía Francisco Tal vez esa cercanía También con lo salvaje Esa cercanía Con el tema natural Y también la accesibilidad Del Ávila Que ciertamente Más que otros Parques nacionales Del país Tiene mucho más Accesibilidad Para la ciudadanía O sea Tú podías Entrar por muchos senderos Tenían un sistema teleférico Tenían un montón de cosas Y bueno Maracallero tenía que irse Salvo una que otra cosita Con un machete Que hace que Puedes pasar Un kilómetro Bueno Salvo la carretera Espectacular Que daban a la playa Pero también yo creo Que esa conectividad Sin duda alguna Ahí tiene algún peso Importante A mí me resulta curioso Pensar Como que Qué significa O sea Porque bueno Podríamos hacer Una historiografía Del Ávila Que más o menos La dijo Karina Que si se hizo Parque nacional Luego también Hay un montón de Cosas que ha sufrido El Ávila Bueno Y que podríamos ir comentando Pero me parece curioso Pensar Qué significa Que lo único Que no hemos tocado Es lo que más Nos sentimos orgullosos O sea No tocado Sino que lo único Que ha estado como Que es natural O sea Que está dado antes Como dice Karina O sea Lo que estamos más orgullosos A mí O sea Me parece Qué dice eso De nosotros Como cultura Pero bueno Yo Más allá De esa modita Que anda en TikTok Ahora Que Deja de estar orgulloso Porque Hay ríos En Venezuela Porque tú no los hiciste Más allá de esa Concepción moderna Ridiculísima Sobre lo que es la identidad Creo que Una de las cosas Que más me gusta Bueno De mi cultura allí Y sobre todo De esa relación Con el Ávila Es como esa integración De la naturaleza A la vida diaria De una Metrópolis ¿Sabes? Porque al final Caracas Es una metrópolis Para bien o para mal Pero siempre lo tienes allí Y Y tengo que reconocer Que sueño con el Ávila Te imagino Pero a mí La La reflexión Pero a mí La reflexión Que yo quería Si quiero seguir con eso Me parece Muy importante Por el tema Que también habla mucho De nosotros Como sociedad De que justamente Y a ver Yo no sé También eso tiene mucho Que ver con El borrón y cuenta nueva Que está pasando Hoy día en Venezuela Donde muchos Donde la historia Contemporánea del país Prácticamente no existe No se enseña No se exalta Y de aquí Lo que nosotros Siempre decimos Como el compromiso De tratar de exaltar Nuestras civilidades Estas históricas Civiles Pero ciertamente Es como que ¿Qué más somos? Entonces como venezolanos El volcán Nieva Nieva Te me digas Nieve Es el bivolcán Que está bien Yo sí me siento orgulloso Y no es que Qué estupidez Pero sí es como que Ajá ¿Y qué más? ¿Qué más? Y lo hay Solo que Yo sí siento Que hemos sido víctimas Y más Durante el gobierno Chavista De una guerra constante Por borrar todo Y es más Que no tiene nada que ver Pero no sé Si vieron la noticia Que se hizo viral hoy Que un Artista reconocido Fue al barrio San Blas de Petare Donde hay una vista Espectacular de la Ávila Por cierto E hicieron un mural Espectacular En una pared gigantesca Que había En el barrio Y toda la comunidad Se integró Toda la comunidad Participó Y lo pintó la comunidad Con supervisión del artista Y días después Los tipos así Del consejo comunal No Eso no estuvo autorizado Por el gobierno Y lo pintaron de amarillo De pintura amarilla Con la que se pintan las aceras Borrado O sea Es como La necesidad De borrarnos Cualquier cosa Que no sea impuesta Por Que pase un poco Por el Ávila También incluso Yo sé que esto es un debate Más grande Con el tema Del cambio del nombre O sea Obviamente también Yo soy de los que siempre Va a reivindicar El tema Del indígena Y tal Pero que también Es una tendencia Es una tendencia Del chavismo Que lo vimos En muchos escenarios De Como Que todo se encontraba Por el Ávila Además Pero si decía Guarera Repano Decía entre paréntesis El Ávila No Y yo creo Como siempre Hemos dicho Esto es un lavado de cara Porque al final No hay ninguna reivindicación indígena real Nada que ver O sea que Simplemente el discurso Y bueno Y dale pa'lante Y bueno Lo que tiene también El Ávila Que yo creo Que por eso Es como Más importante Que capaz El Jerrepintier El Jerrepintier Para los maracaiberos No te metas Con el Jerrepintier Solo me puedo meter Yo con el Jerrepintier Mamá hueva Te voy Yo estoy claro Nosotros Bueno Maracai Lo siento Pero no No está muy urbanizada No es una ciudad caótica Yo creo Que Caracas Al ser una ciudad caótica Violenta Y que tiene Toda su hermosura Pero también Toda su Potencial de De caos Claro Al ver Justo enfrente Porque donde tú lo ves Bueno es el norte El norte Para los caraqueños Para el que esté en Caracas Marico Es como Mierda Cómo salir de este caos Pues este El Ávila Sabes Está justo enfrente Y en algún momento De la semana Me voy a ir Porque como dices tú Hay muchas Formas de vivir El Ávila O sea yo lo viví Subiendo Las últimas veces Siempre iba por Sabas Nieves Pero yo dije bueno Yo soy del oeste No la verdad Es que está por la pastora O sea hay muchas formas De vivir el Ávila Está Galipán De hecho yo lo subí Desde La Guaira También O sea hay muchas formas De vivir el Ávila Para el que es El senderista Para el que va Con los muchachitos Al que va Al que quiere Solo comer fresas En Galipán Tiene mucha vida Tiene mucha vida La verdad De hecho estaba viendo Hablando de esto El teleférico Que está O sea en febrero Del 2023 Que está viendo Un reportaje Que era de tal cual Que decía Que para subir A la Ávila Entre una familia Como de cuatro personas Son 50 dólares O sea Diez veces El sueldo mínimo De un venezolano Que gana 5 dólares Un profe Por ejemplo Y que por ejemplo Un adulto Son 10 dólares Subir Y si pagas en divisas O sea si pagas en dólares Son 12 euros O sea 12 dólares Perdón Y si eres extranjero Son 30 dólares Entonces Y arriba La pista de patines Es 10 dólares El paintball 5 dólares O sea Que también ves Y como se ha O sea un espacio Que bueno Esa parte Que se haya Digamos comercializado No interesa mucho Porque bueno Tiene su parte Pero como También en Ávila Se puede vivir Mercantilmente Y absurdamente Como está El Hotel Humboldt O sea Está toda esa parte Que el chavismo Bueno que ya Después Emerson También va a comentar Seguramente Algo de Algunas propiedades O como El chavismo Ha tratado también Como siempre Aunque sea De lo más puro Que tenemos Los caraqueños Descoñetal Mariko No hay capítulo Que sea cualquier cosa Que no tengamos A juro Que menciona el chavismo Porque nos ha fregado Por todos lados O sea Lo que yo quería decir No bueno Obviamente hay fenómenos En Ávila Es que O sea Como se está diciendo Lo hobby que tengo Es como ir a Google Earth Y recorrer como Extensiones territoriales A veces en el país Y más que todo en Venezuela Y lo de Ávila Es que es muy grande O sea Cuando ya tú vives En otro sitio Te das cuenta La extensión territorial Del sitio O sea Es brutalmente Gigantesca Y bueno Y es el repitiero O sea Llega hasta Maracay Sigue la cordillera Y obviamente Como que hay Muy pocos sitios O sea Realmente Bueno No sé ni siquiera Que se podría considerar El Ávila como tal Porque desde Guarenas Guatiria hasta el oeste O es toda esa franja Que cubre Caracas De la cordillera Y tal Pero si tú te pones A revisar Lo que se toca En teoría Es muy poco Y casi nada Y bueno Nada Que a mí me encantaría Explorarla todo el tiempo No Lo que Ana decía ahorita Lo que Ana decía ahorita Que yo O sea Lo que le he anotado Aquí en los apuntes Que tenía Era el tema De la ubicación O sea El tema del norte O sea Como el Ávila Es la brújula natural Del caraqueño O sea Es una cuestión Es una cuestión Impresionante De cómo todos En Caracas Nos centramos Era con el tema Del norte Y yo siempre recuerdo A la Ávila Y bueno Fíjate Es que tiene mucho Que ver también El tema Con el recordar El pensar Y extrañar En Ávila Porque en Dallas Cuando a veces Estoy trabajando Que me mandan A no sé A entrar a un apartamento O retirar No Siempre es entrar A un apartamento Me dicen Como que mira Es en la entrada Porque además Allá los gringos Tienen como muy El tema De la ubicación Homográfica En la entrada Sur oeste O en la entrada Noreste Y yo Ah pero como coño De la madre Yo sé cuál es la entrada Sureste Sureste Entonces acá Con la brújula Del teléfono Literal me ha pasado Y tengo que ver Para donde coño Me marca Y siempre me digo Si estuviera en Ávila Eso no me pasará Porque sabe Lo imposible Pasarme Y también Con otra cosa Que decía Karina De lo de la Bueno Siempre se ha cobrado Por el teleférico Y tal Pero ahorita En la crisis Yo siempre subía Y de hecho Con Fran también Soy en una oportunidad ¿Te acuerdas Frank Que acampamos en Pico de la Iguata Que es el punto más alto Del Ávila Dos mil setecientos picos Ana Ana no fue Sabes Creo No fue Que es increíble Que de hecho Ahí A veces en la mañana Las carpas Amanecen Como con hielito Escarchada Y tal Leí una noticia De los guardabosques O sea Como que viven ahí Y tal Los bichos Estaban pasando hambre Que se generó Como una rutina No es que cobraban Como Formalmente entrada Pero se generó Ya como una tradición Sobre todo De la gente Que iba constantemente Que conoce el guardabosque Y todo aquello Que le daban Como su colaboración Porque evidentemente Su sueldo No existía Y tal Eso fue Por la entrada Por la subida Donde yo iba muchísimo Que era la de Se me olvidó La que está más Como por los guardabos No Esa es la que está más Como para leer No O sea Más al este El este El este El este O sea No recuerdo exactamente Que subía por la california Y tal Por el marqués Y tal Y fue como que O sea Ni siquiera Esa labor Que Que es peligrosa Porque yo he leído Un montón de gente Cuando hay incendio forestal En venezuela Por ejemplo Y tal O sea Los bomberos Los rescatistas Y tal Son los primeros Que se meten En un riesgo Aún mayor De lo que es el trabajo Porque no tienen Ni siquiera los equipos O sea Que ni siquiera Se les ha podido Reivindicar eso A quienes cuidan Nuestra Nuestra naturaleza Comentablemente Bueno Bueno Es que no Lo iba a ver Capriles Lo iba a ver Te imaginas Ya No Ah Esa es otra cosa Que iba a decir O sea Primero iba a decir Dos cosas Una es la del norte Que Que claro O sea Porque Y ahí es donde viene Como la historia Del Ávila Y la historia De Caracas O sea Caracas está fundada ahí Precisamente Por el Ávila ¿Sabes? Porque era una 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 Frontera natural ¿Sabes? Una frontera natural Que guardesía la ciudad De lo que sufría Por lo menos Cartagena de Indias Que sufrió Con los piratas Con el asalte De Francis Tal Que está en un libro De García Márquez Entonces Caracas Siempre estuvo muy resguardada Y nunca tuvo ningún problema De invasiones Ni movidas Ni de corsario Porque estaba Porque estaba perfectamente Resguardada Por el Ávila Que aparte Es impresionante A nivel monumental De naturaleza Cuando estás En la punta Del Ávila Y te das cuenta Que es El inicio De la plataforma Continental De América Latina Es brutal Pero sobre lo de Capriles Que dijiste Que también es como Un elemento democratizador Del Ávila Que independientemente De la clase social Que seas Independientemente De lo que sea Porque Por ejemplo En el metro de Caracas Hay mucha gente Que no se monta En el metro O millones de personas Que nunca te cruzarías Porque es una ciudad Que existe Profundas desigualdades Y normalmente Podrías vivir En mundos apartes Que es un gran problema Que ha tenido históricamente Esa ciudad Sin embargo En el Ávila Porque en el Ávila Te encuentras A todo el mundo O sea Te encuentras Artistas de televisión Te encuentras A políticos Te encuentras O sea Gente que nunca Te cruzaría Todo el mundo Pasa por ahí Sí, sí Han ido saliendo Han ido saliendo Elementos Que un poco Empiezan a responder La pregunta De la importancia De la vida En realidad es eso Es una genialidad Y lo que ella me decía También Que me decía Que yo iba a decir Algo más adelante Que hablando de símbolos También lamentablemente Y según me cuentan Mis amigos caraqueños También el Ávila Se ha convertido Un poco En la parte Bueno Hasta el Humboldt Y tal Como el símbolo De El símbolo Del enchufe chavista O sea Como que Los carajos También agarraron Toda esa zona Donde está el hotel Y está Bueno Por supuesto Irán los que también Tienen plata Y todo Pero yo Pero como La zona De Spill Farm O sea Hay casinos En el Ávila No apulencias Y antes Que en el Ávila Tiendas Sí O sea Como que Tiendas Y restaurantes Pero el más Mayor rudo Que te puedas imaginar Una de esta gente Tarada Que siempre sale En TikTok Haciendo reviews Que yo soy De la teoría Que esa es la misión TikTok del chavismo Que anda Que le pagas A toda esta cantidad Influencer Todo esto Influencer Tarada Y ya Venezuela Se recuperó Mira Marico Y tal Un plato De 120 dólares Qué barato Y tal Y tú ves Las cosas Que tú ves En el Ávila Y yo digo Marico O sea Ni uno Que vive en el extranjero Y que el sueldo Te puede dar Un poquito más Se lanza O sea Algo así O tiene acceso A algo así Entonces también Es como ese símbolo De la opulencia De lo robado Y también es un poco Como viéndolo Desde este punto de vista De la importancia Que tiene la montaña Para los ciudadanos Como para desmoralizarte Y de hecho Había Un poco Recuerdo De cuando Estaba la crisis eléctrica En uno de sus puntos Más álgidos Fue aquella gran imagen Donde habían Unos láseres gigantescos Desde Desde la montaña Desde Alguna fiesta De estas extravagantes Que se lanzan Estos tipos Y era como Alumbrar toda la ciudad Y es como que Mírame O sea Yo estoy aquí En las alturas Yo estoy y tal Y es mío también Un poco así lo veo yo Que también es una estrategia De desmoralizar Y que también Va totalmente en contra Con un Y no es algo Nada más De lo cual Ha sido víctima El hábil Sino un montón De lugares En Venezuela Que es el tema De la destrucción De la naturaleza El ecosuicidio Del fulano Ecosocialismo Bueno Ecosocialismo Ecosasinato Con nuestras zonas Verdes Y tú ves como Ahora hay construcciones No permitidas No hay ley De ningún tipo Donde se ha dañado Un montón De zonas Que afectan A la fauna local Que además El hábil Es un templo Que hemos hablado De todo Pero no De la fauna local Y bueno Un fenómeno Que se está repitiendo Ahora también Lo ven en los roques Que están alargando La pista De la pista De los roques Para hacerlo Cada vez más comercial Y destruir Un montón De cosas Y es como Acabar con todo Acabar con todo E incluso Con esa simbología O esos símbolos Naturales Que unían al venezolano Que es lo que ustedes Decían De desierto Cielo Y de volcán Pues también Cuando fue la fiesta El Tepuyco Fue la primera cuestión De indignación O sea Estos tipos Nos quitaron Todo O sea Hasta El Tepuyco Que también Al nivel del hábil Es como lo más sagrado Ya lo irrespeten Y hacen que es lo que Nos da la gana En eso también Por allí Hay un tema De análisis De lo que estos tipos Hacen Te imaginas Mira yo estaba hablando Del hábil Me deprimiste Te imagino Maldito sea Te imaginas Yo te vi De enchufados Que están construyendo Te imaginas Lo voy a Lo voy a Sí Hace mucho Hace unos años Hubo todo Un escándalo Porque se estaba construyendo Una super mansión Se construyó Y bueno O sea Cuando se Le dieron rango De parque nacional Muchas partes De la vila Que estaban Habitadas Las Las desalojaron Porque comprometían En la vila Y Los únicos que dejaron Fue la zona norte En Galipán Los agricultores Y tienen Y está controlado O sea Que debería estar controlado O sea No puede ser más de una planta Tiene que ser de hormigón Y no sé O sea Tienen ciertas características Que Esta gente Les sabe verga Se vuela La mitad de la montaña Si es posible Para demostrar Su ostentosidad A costa De un espacio Que es No solamente Sagrado Simbólicamente Sino que es Lo que dice Emerson Fauna Tal El agua Que cuando Mucha gente Iba A las faldas De la vila A buscar agua Claro Marico Me lo contaba Una amiga Una amiga Que vive ahorita En Bogotá Si Que su familia Vive en un sector popular Como Cerca de Maripérez Y tienen que cruzar La cota mil Con los tobitos Para llenar agua De la vila Para llenar agua De la vila La cota mil De gente Buscando agua Y bueno Y ya nosotros vimos Que pasó con el deslave En la guayra Y tal O sea Todo ese tema Topográfico O sea No solo de Bueno Porque uno le tiene A restar el chavismo Y cualquiera Que haga Cualquier vaina Que haga Nos va a molestar Pero en ese sentido O sea Que no hayan Construcciones O asentamientos De personas Responde a algo Porque hay cauces Porque además Puedes dañar La fauna Y por O sea Eso ha sido Estudiado increíblemente Hay estudios Busqué el ávila Y hay más estudios Sobre la fauna Sobre todo el tema Topográfico Del ávila Que otra cosa Y también Quería comentar Lo fotografiable Que es el ávila Porque la verdad Es que tú ves Que la gente Se toma una foto Y sale de atrás Del ávila Y dice Esta mardita Porque sale tan bella Siempre O sea La dicha Y tú ves todo Y es ¿Cómo se llama El pintor del ávila? Cabré No sé Que vayan a Cabré Cabré, claro Bueno, no sé Cuál es el nombre No me acuerdo Manuel Cabré Creo Y una serie De pintores Y de poetas Y eso es lo que ves Porque de verdad La tipa Es una Increíblemente Fotogénica Y que Y que ha inspirado A muchos artistas A escribirle O a fotografiarla O a pintarla Y Y bueno Y inspira Nuestros corazones Que no son artísticos Pero que si tienen Su Corazoncito Ahí paella Y Y por eso también Nos duele cualquier cosa O sea Cada vez que hay sequía Que se incendia Por Por Digamos A veces Temas de Naturales Pero también Otros de mal uso De nosotros Los usuarios Del ávila ¿No? Y No y bueno Y no me van a echar coco Pero yo te acampé En el ávila Pero en la vaina Así más tierro Que si los venados Es donde perdió La virginidad Karina Y En serio Karina No, no se te dice tanto Ya Perdiste la virginidad En el ávila No No ni dormí Boludo Porque me fui que si Con unos chores Y una Un crop top Y la van a ser Un free Hijo de puta Y Y bueno Vi como una especie Sayona Y entonces también Ahí quería comentar Sí, marico Una jea Llorando por su mamá O por su hijo Y Y marico No puede dormir Toda la noche Y entonces también Están todas las vainas De los mitos Que ha tenido el ávila De que es un volcán En erupción De De Bueno Y también Ahí viene Pacheco Que vio bajando el ávila O sea Hay muchas cosas Que hacen referencia El ávila De nuestra cotidianidad El doctor este Que Que también Momificaba O sea Ahí todo Hay también Una construcción social A través de Las cosas que sucedieron En el ávila Las cosas que le agregamos La cruz de Que prenden en navidad La cruz del ávila Sí Lo del doctor Bueno No sé si para Desplegarlo Las personas que no sean de ahí Que era un tío Un médico Que trataba de embalsamar cuerpos Para hacer descubrimientos médicos Están ahí en el ávila Es como toda una Toda Sí Es como toda una curiosidad Y bueno Alejandro Humbold Pasó por el ávila Los grandes La gente Toda la colonización El paso El paso Los españoles El camino Los españoles O sea La entrada a Caracas Antes no existían Los túneles O sea La gente tenía que subir Por el lado menos alto Y entrar a Caracas Por el camino Los españoles Que se entraba a Caracas Por ahí Por la puerta de Caracas Por la pastora Exacto Y eso obviamente Formaba parte De la simbología Y de la entrada Natural O sea Para poder ir a Caracas Había que subir al ávila ¿De qué te rías? ¿De qué te rías? O yo la puerta La que inventa Mira Cuando terminemos Sí Yo quiero ir cerrando Y quiero que sepan Que quiero leer un final De un poemita Muy famoso De la ávila Cuando terminemos Pues nada No A mí Ávila Cero Ávila Lo que decía Bueno Yo también Como para dar Mis comentarios Mis comentarios Finales De este episodio Eso Eso Es la fotografía También que dice Ana También Es como la facilidad De capturarlo ¿No? O sea Porque es como Seguidita O sea Eso Vuelvo a la gente Repite Pero la gente Repite Es como todo Un entramado De montañas Y tal Que no te va Para fotografiarlo Como O sea No hay como Una fotografía Que tú digas Uf El ávila Es demasiado fácil Y nada Yo lo que sí digo Como que Ese símbolo Construido Compartido Y heredado Por los caraqueños Bueno Pues que sirva De inspiración Para este año En particular Donde Bueno Los venezolanos Un poco están Luchando Y organizándose Para Tratar de De contener Que la maldad Sigue Y destruya Todo eso Y que sin duda Si sigue También el ávila También desaparecerá Y se convertirá Tal vez En un símbolo De derrota Para los que quisimos En algún momento Queremos O nos mantenemos firmes De salir de la opresión Porque es lo que quieren Así que nada Lindo parque Que tiene el caraqueño Me da envidia Y sobre todo La simbología Que tiene para ustedes No Pero para lanzarle Unas flores Ayer es repitir La verdad Es que claro Uno A simple vista No lo puede notar Pero la verdad Es que cuando Uno lo penetra Con Con la guagua Y se va a despejar Ese ejercicio De Medio De Deporte extremo En las curvas Mariko Uno va viendo La asombrosidad Del que es Repitir Que es bellísimo Y que Ya después Empiezas a ver Las playas Hermosísimas Que también tienen Que nos acampamos Cata Todo esto Es bellísimo Pero bueno Hay que como Penetrarlo Para poder Verlo En cambio El tema Las metáforas Pero el Ávila Digamos Nada Ni Ni siquiera Es la puntica Es que la vemos Completa Completa Para nosotros Bueno Antes que Antes que Fran Lea la cosa Que terminamos El poema Justamente Que yo cuando He estado deprimido Pongo en Youtube Los videos De la guagua Cruzando el ejemplo Que tiene Y como que La neblina La cosa Y yo decía Dios mío Yo con esta paranoia Que ganaba No sé si me montara En esa guagua Que casi que era Riego de muerte Invinente O acampar En el Ávila Que estaba leyendo Por el episodio Y que Sí, bueno También tiene Una amplia gama De serpientes Venenosas Y que mariscos Hay una acampada En esa vaina Pero bueno Ya está Muy buenísimo La naturaleza Es menos La naturaleza Es menos Que yo Quiero decir Que Esto no es No nos estamos Uniendo a nada De bueno Es que No es algo Que construimos Ni nada Porque en verdad Yo me desvío Por el Ávila Y por cualquier Cosa natural De Venezuela Y sí creo Nuestras playas Son las mejores Porque son las nuestras Porque son nuestro Terruño Y porque son Lo que somos Porque así El caos Y todo lo Chimbo que sucede En nuestro país Es nuestro También Fuimos muy afortunados De haber nacido En un país Tan hermoso Como Venezuela Y Estamos bendecidos Por el Ávila A ver Venga Saca Saca El Joropo El Arco Y las Maracas No A ver Yo Obviamente Yo extraño Mucho Venezuela Y la naturaleza Porque la naturaleza Es espectacular Y es muy Singular Repitier Bueno Parte de mi infancia También Y nada Yo sí quería decir Varias cosas Con respecto A la O sea Para terminar Era como Qué estúpido Que era para terminar Era como Eso Que es como Un símbolo sagrado ¿Sabes? Un símbolo sagrado Para los caraqueños Y es como Una deidad ¿Sabes? Y eso forma También creo que De algo Hasta antes De lo religioso Como católico Creo que forma Parte de un culto Y de ¿Sabes? Sí, exacto De un culto A lo natural Que no sabemos Ni siquiera Si hacemos una arqueología A las ideas Ni siquiera sabemos De dónde lo sacamos O de dónde viene Seguramente De un pensamiento indígena Y nada Al final Que era uno Que se dice mucho En Caracas Este poema Y la gente Lo sabe así De memoria Sobre todo La gente Más de No, a lo mejor No está en la generación Pero en la generación De mi madre Por ahí Que es la de Pérez Bonalde De vuelta a pata Que dice al final Así como Caracas Allí está Verla tendida A las faltas De la vila Empinado O Dalisca rendida A los pies Del sultán enamorado Qué lindo Bueno Utilicemos esa nostalgia Para que nos inspire En esta lucha Que sigue y sigue Por rescatar A nuestro país No se olviden Suscribirse Darle like Que es la mejor manera Que tienen que ayudarnos Y nos vemos En un próximo episodio De nada nos promete ¡Gracias!